Qué bueno que siga con nosotros. Ha tomado muy buena decisión porque seguimos hablando sobre la obra de Rosemary Mamani Ventura. ¿Cómo escoges a tus víctimas? ¿Cómo llegas a reflejarlas mejor que una fotografía? Esta es mi opinión personal, no lo he conversado con ningún crítico de arte, pero realmente es muy humana la representación que haces. ¿Cómo llegas a eso? No sé, la verdad no sé. Lo único que yo hago es pintar. Uno no planea sacar algo de esa persona. Solo se da de una forma súper natural. Y yo no escojo a mis modelos, pero sí veo. Yo, por ejemplo, cuando estoy caminando por la calle, me gusta mucho ver a las personas. Entonces, si hay alguien que me dice algo, detrás de ella, no tengo que pintarlo, puedo seguirle cuadras y cuadras, pero tengo que tener una fotografía de ella. Porque generalmente las personas que yo retrato son gente de la calle, ¿no? La mayoría. ¿Y qué haces, Rosemary? ¿Cómo es el proceso? En realidad, bueno, yo tengo una facilidad y una ventaja, creo. Yo hablo a Aymara. Por ejemplo, las ancianas que retrato me reconocen fácilmente. Porque le empiezo a hablar en Aymara y me dicen, mira, te quiero... O sea, charlo primero, ¿no? Le pregunto su nombre, qué... O sea, ¿de dónde es? Cosas así. Entonces, entramos un poquito en confianza. Claro. Y ahí le suelto la bomba, ¿ya? Digo, si te puedo pintar o si puedo tomarte una fotografía. Entonces... También le tomas fotografías. No todo... En realidad... No todo el mundo puede llevar a tu casa. Es imposible porque ellos... O sea, si les dices... También les confían, claro. Claro. Cualquier cosa, ¿no? Entonces, aceptan una fotografía. Entonces, la foto la tengo que tomar en menos de cinco minutos. Así, ta, 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 ta. Y sobre ese material yo puedo trabajar en mi casa, allá y en mi estudio. Y me gustaría muchísimo trabajar en vivo. La verdad es que en vivo es otra cosa. En vivo, retratar a la persona es ver a la persona. No solamente es ver, es oírla, escucharla, sentirla. A veces es tocarla también. Entonces, eso pienso que le da mucha más fuerza a la obra. ¿Y cómo captas ese momento? Por ejemplo, tengo ahora mismo en mente el cuadro de un señor mayor, afro, me imagino que sea afro boliviano, que tiene una mirada realmente bien profunda, su rostro. Yo personalmente no sé si está triste, si está pensando o si está frustrado, si está cansado. Realmente no lo sé. Pero normalmente la fotografía, por la estructura, digamos, por el proceso por el que pasa la fotografía actualmente, más aún que es más rápido, logra captar el segundo de una persona. Claro. Pero no siempre el segundo X de una persona es el mismo que el próximo segundo que viene. Claro. ¿Cómo logras eso o le das tú ya la imagen? Bueno, como te decía, se da de forma natural. El haber conversado esos minutos con el modelo o con la persona. Ya me da algo, ¿no? Ya me da algo. Y en el proceso de la obra también van saliendo cosas. Entonces, como te digo, yo no planeo decir esto voy a hacer o esto voy a decir con este retrato o voy a decir que, no sé, está enojado o que está triste o que sienta amor, no sé. Solo sale. O sea, es algo que yo no puedo controlar. Te prometo que ni lo planeo. A mí me gusta. Sí, eso, solo fluye. Eso es lo que le pasa a los artistas, que les fluye. Y cuando no hay la inspiración, Rosemary, no puedes pintar. Sí. Meses. Meses. Meses puedo estar sin pintar. Bueno, siempre hago algún garabato por ahí, pero sí es cuando mi mente está perdida, digamos, no puedo producir. Entonces, necesito caminar, necesito salir, no sé, necesito escuchar música o viajar, tal vez, para poder reforzarme, ¿no? Y volver a tomar, a retomar la inspiración. ¿Cuántas obras tienes de este estilo donde te basas en tus modelos? Bueno, puf. ¿Has hecho? Porque ya no las tienes, me dijiste. Sí, ahora, bueno, ahora no las tengo, pero tengo bastante. Tengo bastante por ahí, no sé cuántos cuadros he pintado. He pintado mucho, algunos están perdidos por ahí porque soy una deschavetada. Siempre los voy tirando ahí, me olvido de recoger después de dos años. Y me dicen, ah, no, pero este es mi cuadro. Pero he pintado bastante. Trabajo mucho. La verdad es que muchas veces la gente piensa que es muy fácil, ¿no? Hacer algunas cosas o llegar a algún lugar. Pues no, yo trabajo muchísimo. Duro, trabajo duro. A veces me olvido de comer, por eso estaba tan flaca. Estaba, porque ya, 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 ya. Estaba, ya, ya, ya. Empezaba a comer, ya me he dado cuenta. Mi hermana, mi hermana llegó, ella está estudiando para chef, así que cocina todos los días y me trago todo. Pero sí, que es muchísimas horas de trabajo en el estudio. Como, bueno, mi trabajo tiene muchísimo detalle, entonces, punto por punto, así, arruga por arruga, es color por color, y no te imaginas, es todo el día. Así que yo tomo muy en serio lo que hago. Empiezo a partir de las, no sé, ocho de la mañana, nuevo, un puliso un poco más, siete, digamos, o diez, hasta las seis, siete, ocho de la noche. Incluso termino a veces dos de la mañana. Entonces, es de acuerdo a mi estado de ánimo, todo eso, ¿no? También influye, te pierdes en... Me pierdo, y a veces olvido que tengo que comer, o que tengo que salir con algún amigo, o no es así. Ahí se queda. Los Merías ganado muchísimos premios. Hace, expuesto en Francia, me decías que por esa etapa te has enterado de la muerte de tu profesor. Sí. Pero, de estos premios, que siempre reconocen, siempre te hacen sentir, ah, estoy haciendo un buen trabajo, ¿cuál es el que más recuerdas? Bueno, todos son especiales, pienso yo, yo, en todos los concursos que he participado, pues, siempre uno quiere ganar, ¿no? Pero, el que más me gustó fue el que... uno que gané hace muchísimos años, el 2005, que era un dibujo que se llamaba El Vendedor de Ilusiones. Era un niño que vendía ganchos. Ese era el retrato que me gustó muchísimo, y fue premiado en el alto, justo en el Salón Octubre Negro. Y ese premio fue especial porque me regalaron materiales y un caballete pequeño. Fue muy tierno y hermoso. Ese es el que más recuerdo. Y que después, ahora, el que también, que me parece algo importante, no solo para mí, sino también para la paz y el alto, es el último premio que gané, el primer premio en el retrato, en la Bienal Internacional de Pintura Pastel en España, donde participaron... La primera boliviana que gana un premio en esta Bienal. Sí, sí, sí. Bueno, los demás artistas han ganado muchísimos premios, pero, bueno, este es sobre el pastel. Participaron 27 países, con 105 pintores, y la verdad es que yo estoy muy contenta. Y gracias a eso, bueno, el próximo año soy jurado de la Bienal, y, bueno, una exposición individual en Marbella. Entonces, bueno, iré a hacer esa exposición. Y, bueno, me siento contenta porque... Y me gusta ese premio, pienso yo, por el impacto que tiene, ¿no? O sea, muchas veces no creemos en nuestro propio trabajo, al menos en los artistas bolivianos siempre pasa eso. No se tiene confianza. Yo veo mucho talento, así mis compañeros chicos que están pintando de una manera genial, no creen en su trabajo. Y yo, cuando tuve la oportunidad de salir y ver las... No digo que somos mejores, ni los capos, ni nada, pero sí hay un nivel... Pero hay nivel. Que se puede mejorar, que se puede superar, ¿no? Entonces, digo, pucha, qué pena que no todas podemos ir a exponer a, no sé, a esos lugares, pero... Por eso, por eso ese premio es algo especial también, ¿no? Y estoy, bueno, por el país también tal vez, no sé, pero sí estoy contenta con ese premio. También por el país, porque en un lugar tan lejos, donde viven también tantos bolivianos, es el segundo país donde más bolivianos viven. Sí, sí, sí. El que en uno de estos premios aparezca nuestra boliviana anteña, que viene de cerca del lado de Iticaca, realmente, es un orgullo para todos. Y bueno, pues, por ello te agradezco mucho el nombre de todas aquellas personas que se sienten identificadas en este instante con lo que digo. Te agradezco mucho y te felicito. Gracias. Finalmente quería preguntarte algo. ¿Cómo se incluye Bolivia dentro de tu obra? ¿Cómo está presente Bolivia? Sé que tienes una ascendencia escondida afroboliviana y por eso te gusta también reflejarlo. ¿Cómo se incluye? Bueno, lo que pinto soy solo yo. O sea, yo cuando hago mis retratos siempre me miro y a mí misma, ah, no, estás aquí. Yo pinto lo que conozco, pinto a la gente que conozco, pinto, no sé, a mis vecinos, pinto, como tú dices, a la comunidad afroboliviana, me siento muy relacionada con ellos porque tengo familia afroboliviana. Y la verdad es que me encantan, me encanta retratarlos. Y Bolivia siempre va a estar presente en mi obra. La verdad es que siempre, siempre, siempre va a estar en mi obra porque... ¿Por qué eres Bolivia? Porque soy Bolivia y porque amo este país con todo, con todo, todo, todo mi corazón. Y siempre, siempre, a donde vaya, voy a hacer... ¿Va contigo Bolivia? Sí. Va contigo y está hasta en tu porte, ¿verdad? Sí, la comida. Me ayuda a recortar. Porque me están diciendo rápido que hay una persona que quiere decirte algo. Ay. Casi en los últimos minutos del programa. Adelante, por favor, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Rosemary. Hola. A ver, adelante. ¿Qué quisiera decirle a Rosemary? Estoy llamando para, sobre todo, para felicitarla por el gran trabajo que ella realiza porque es tan, tan talentosa. Yo sé que ella tiene la fuerza para dar mucho más y en tan poco tiempo ha tenido logros muy importantes para, no solo para ella, sino para Bolivia también, para los jóvenes y sobre todo para la Ciudad del Alto. Y más que todo es ahora yo me comunico para eso, ¿no? Para felicitarla porque sé que sigue trabajando y sé que tiene esa fuerza, ¿no? Para, como ya dije, para dar más. Y yo como su amiga, su compañera, entonces le deseo todo lo mejor, todo lo mejor del mundo para ella porque sé que se lo merece por el esfuerzo que ha hecho. Y, no sé, yo como admiradora también de ella, le mando un abrazo, ¿no? Feliz de que esté teniendo los logros que tiene. Felicitarlo también por los últimos premios. Y, ¿qué más? Que la admiro mucho. Gracias, gracias por haberse comunicado. Siempre va a ser un placer recibir estas llamaditas casi en los últimos minutos porque ya no nos queda tiempo. ¿Quién ha sido, Rosemary? Mónica Rina Mamani. Es una mujer que admiro muchísimo. Para mí es la mejor acuarelista que tiene este país y qué lindo. Muchas gracias. Y para mí tú eres la segunda. No, no, no quiero, no quiero pelearme con Mónica. No, Mónica es una artista importantísima que va a dar mucho que hablar más adelante y su obra es muy, muy, muy especial. Yo le tengo hartísimo afecto porque ella le ha cuidado al maestro Ricardo por muchísimo tiempo y, bueno, hemos sido compañeras, hemos compartido mucho, mucho, ¿no? Acerca en su trabajo y es una gran mujer. Es una gran, gran, gran mujer y la admiración, el respeto hacia su trabajo siempre, siempre va a estar presente en mí, ¿no? Y, pucha, qué hermosa, qué hermosa persona que es. Igual le deseo todo lo mejor, lo más bello de este mundo para ella. Qué bien, Rosemary, te agradezco mucho que hayas llegado acá. Realmente estábamos esperando que te desestresaras porque estabas con las exposiciones, estabas con varios eventos. Entonces, desde acá te deseamos mucha suerte para que tu próxima exposición sea tan buena como las que han estado antes. Que puedas dejar alguito para algunos de nuestros museos, para que no esperemos que te pongas mayor y que ya no estés con nosotros para recordar a Rosemary Mamani, ¿verdad? Y, bueno, pues, qué recomendarte. Sigue reflejando Bolivia, sigue reflejando como lo haces porque realmente es Bolivia lo que reflejas. Y la última pregunta que quiero hacerte para cerrar, ¿por qué gente de la calle? Porque son invisibilizados, nadie los ve. Tú vas por el Prado, por ejemplo. A nadie le interesa si un niño está tirado ahí o una anciana esté pasando frío. A nadie le interesa. Entonces, por eso, por eso los pinto. Y, bueno, yo nunca voy a pintar mis cuadros en una forma que sea muy agresiva, ¿no? Que digan, ah, no, qué pena, qué pena este niño, no sé, qué pena esta anciana. A mí no me interesa mostrar ese lado, ¿no? Tal vez en algunas obras, pero el lado que me interesa es lo humano, ¿no? Son ellos, ellos como seres humanos que ocupan este lugar, en este mundo y, bueno, que la puedan conocer, que la puedan sentir, que puedan ver que ella también es feliz, ¿no? Y sea acá en Bolivia o fuera del país. Y, bueno, por eso los pinto a ellos también. Excelente. Sí. Muchas gracias, Romero. No, gracias a ti. No, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, siempre ando así, perdida. Pero muchísimas gracias y gracias por los bellos momentos que me has hecho pasar, con lo de mi madre, por lo de Rina y gracias, muchísimas gracias. No, pues nada, nuestro agradecimiento, para eso estamos acá. Precisamente nuestro programa se ha creado para mostrarlos, para calar un poquitito y que luego puedan recordar del programa, no es que he salido en la televisión, sino que me ha hecho sentir un momento importante en mi vida. Gracias, Romero. Gracias a ti. Amigos televidentes, hemos hablado con Romero y Mamani Ventura, un programa realmente especial, porque descubrir en aquellos pedacitos que a veces las entrevistas, que a veces la prensa no nos logra acoger, porque realmente tiene que ir con otro tiempo, realmente otro ritmo, acá logramos sacarlo. Es por ello que le invito a que nos encuentre la próxima semana para seguir descubriendo a nuestros artistas, como siempre les digo, es nuestro sello, conociendo a nuestros artistas bolivianos a Contraluz. Gracias, Romero. Gracias, Romero. Gracias, Romero. Gracias por ver el video.